Los mayas descubrieron el 0 y ahora también quieren el 8. Vota Portical para que se convierta en la octava maravilla del mundo. Entra a facebook.com diagonal visit Guatemala y busca el link para dar tu voto. Y recuerda que puedes votar una vez al día. Entra y sé parte de la historia. INGUAD, Gobierno de Guatemala.